La omisión del cumplimiento de la Constitución por parte de nuestros representantes y nos causan pérdidas en nuestro nivel de vida, en nuestra capacidad de ahorro y no nos impide generar nuestro pequeño patrimonio, nuestras libertades, nos empujan a eludir nuestras obligaciones y así nos va. El país se enfrenta a una encrucijada, yo diría que con tres senderos posibles, sobre la base de miradas políticas marcadamente diferentes. Y yo quiero exponérselas. La primera es una continuidad de un modelo nefasto que ha predominado por más de 20 años. Si se despejan los eslogans, en el fondo lo que hay es una pésima gestión del Estado como factor distintivo. Sobran los ejemplos, ¿eh? Desde la última sentencia adversa a la República Argentina, o sea, a todos nosotros, por el caso YPF en los Estados Unidos, hasta los desaguisados con el crédito exterior, que en pocos días fue de una devaluación para cumplir un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hasta violarlo, posteriormente emitiendo moneda, cual si fuera mero papelito o bajando impuestos, sin su contrapartida en los gastos, sin bajar el déficit fiscal. La segunda posición para mí es una reacción desde el otro extremo. Ante el mal funcionamiento del Estado, se propone una implosión del sistema como método de cambio. Una barbaridad. No está muy claro ni el cómo ni la secuencia. Especialmente porque el discurso navega entre ideas que van y vienen con profundas contradicciones al ritmo caótico de dos gritos de guerra que, bueno, con algo de chavacanería, resumen el pobre contenido y particularmente la tergiversación del concepto de libertad. Es por sus rasgos selectivos, de acuerdo con el asunto, ¿no? La tercera propone algo paradójicamente tan simple como complejo. Hacer funcionar el sistema. A primera vista es menos tentadora. A más de dos décadas durante los que no funcionó, se suman las heridas todavía abiertas de un encierro pandémico injustificadamente largo y tergivizaciones institucionales inéditas como un ejercicio del poder que terminó en un poder ejecutivo a cargo de un ministro que es a la vez candidato, pero que dice que no es su gobierno en un franco conflicto de intereses entre ambiciones personales, cortoplacismo y destino de nuestro país. Y todo eso repercute en nosotros. En esa disyuntiva política vital, la discusión electoral está desentrada, fuera del eje de las necesidades perentorias de los ciudadanos argentinos. Los extremos se tocan, como fue el caso de la rebaja de impuestos que significó el aumento del mínimo no imponible de ganancias, sin su contrapartida en los gastos, como indican los manuales más elementales de finanzas públicas, de la economía y el sentido común que los ciudadanos deberían esperar de sus gobernantes. Todo parches. Otros dan protagonismo a debates que son impracticables, o peor aún, algunos que hasta llegan a contrariar nuestro ordenamiento jurídico no se puede hacer nada contrario a la ley. Lo hacen con total desparpajo. Claro, lo que importa es la centralidad de la discusión electoral en las redes, que más que ágora abierta de discusión, ha devenido una trampa, una cortina de humo para esconder la gravedad de los problemas y la profundidad de las decisiones que se requieren en tiempos como los que corren. Miren, días atrás, cientos de juristas del país publicaron una solicitada con un grave recordatorio. No se puede ni proponer ni hacer cualquier cosa por más que estemos en tiempos electorales. Porque hay un marco obligatorio que no se puede olvidar por la sencilla razón de que es la red de contención, el límite que estructura a la sociedad argentina. Y eso es la constitución nacional. Así como en economía alguien dijo que se puede hacer de todo menos evitar las consecuencias, en derecho ocurre otro tanto. Se puede proponer cualquier cosa, pero nunca exceder la frontera que impone nuestra sabia ley fundamental. No, no se trata de elucubaciones doctrinarias propias de claustros académicos. Se trata de una admonición de los convencionales constituyentes de 1994, reunidos acá en esta capital de la provincia de Santa Fe. Los juristas más destacados del derecho público y del privado, consejeros de la magistratura, ex jueces, presidentes de asociaciones, de magistrados del país y por los abogados más prominentes. No es solo un argumento de autoridad. Son de los que mejores entienden los riesgos que estamos enfrentando y el valor que tiene un texto, que es mucho más que eso. Resume el consenso que permitió al país salir del pantano de largas y dolorosísimas luchas civiles. Y lo hacen desde un lugar apartidario, lo que queda demostrado en la procedencia política diversa de sus firmantes. Y por estas razones es que destacamos el valor de la solicitada, a la que se sumaron más de miles de abogados en los últimos días. Y se siguen sumando, como se advirtió allí, todo dentro de la Constitución. Nada fuera de ella. Tal vez aprendamos un día, los argentinos, que la salida a nuestros males es respetando las normas, no con atajos ni ideas alocadas. Que una y otra vez vuelven a meternos en el laberinto del que ya hemos comprobado no hay más salida que el respeto a la institucionalidad y las leyes. No hay otra forma. Si el Congreso no se ocupa de lo que se tiene que ocupar y el Ejecutivo hace lo que no debe, a nosotros, los ciudadanos, solo nos espera el escalón siguiente de pobreza. No es posible prosperar si no se respeta la Constitución. La Constitución es clara. Si nos generan perjuicios, si dañan nuestro patrimonio, nuestra vida, nuestra libertad o nuestro honor, la cárcel está a la vuelta de la esquina. Ese es el artículo 29 de la Constitución Nacional, poco tenido en cuenta. Pero claro, se debe prodigar con el ejemplo. Desde el presidente, la vice, los ministros, todo el cuerpo legislativo. Porque, amigos, sin orden, sin orden, no hay democracia posible.